Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí con Green Project, con León el Barbón Y es que me ha acabado de ocurrir una cosa Me he descuidado un poco del tema de la contaminación y hemos llegado a 57 ¿Qué ocurre esto? Que nos ha puesto alta toxicidad La toxicidad excesiva disminuye la cantidad de comida y de agua absorbida Bien, ¿eso qué significa? Que tenemos que hacernos unos test muy ricos, pero ya Pero cuando digo ya, es de ya De ya de gestionar cosas, ¿vale? Entonces vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas En primer lugar, estos 8 me los voy a beber ya Que como veis estoy súper cándido Bebetelo, bebetelo Se ha bugueado Bebetelo todo, tío Bueno, da igual Vamos, no pasa nada por esos 5 No nos va a quitar de nada en espectacular Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es varias cosas, ¿vale? Yo os explico lo que está... ¿Qué hago con la vida? Engancha de aquí, vale Y os explico cómo funciona el sistema de riego Y ya está habiendo las notas del parche y demás Y os comento el último parche que me quedé un poco hoy a medias No, 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 no hierbas Bueno, ya está Pues póntelo a hervir Nunca se sabe Comida, comida Más 30 Consumir Venga, nos vamos con agua Tenemos que quitarnos cosas del inventario Porque tenemos que buscar como sea tomillo Hay que buscar como si no hubiese un bañado tomillo Por cierto, he encontrado en uno de los parques que había chiquititos Que había un tobogán, un columpio y demás Eso, bueno, un columpio solo, ¿no? Creo que sí, un tobogán Solo había un tobogán en el medio Una barra de hierro, ¿vale? Que ya trastearemos con la barra de hierro Pero eso más adelante Ahora quiero vaciarme el inventario Y lo vamos a hacer de esta forma Mira, los palos los vas a dejar aquí Y rápido porque nos tenemos que ir El tema de aquí Me vas a dejar eso Me vas a dejar eso Porque sí Porque yo lo valgo Porque yo lo quiero Y punto Vamos a seguirnos aquí fuera Veis que esto está sin plantar y sin nada Bien, pues os explico rápidamente Deja aquí la regadera No la vamos a necesitar ahora Y esto te lo llevas Vale Ya está, no A ver, esto te lo llevas Vale, gracias Muy bien, entonces Uff ¿Otras avispillas ricas ricas? Sí, otras avispillas Perfecto Esto funciona de la siguiente manera Básicamente Si tú pones un cuadrado con agua aquí en medio Todas las losetas que estén a su alrededor Se van a regar automáticamente, ¿vale? Esto lo han puesto como que funcione un riego automático Cuestión Que por ejemplo Como estas de aquí en medio No tienen una loseta en medio Pues no les llega el agua, ¿vale? Igualmente en el resto Así que esto lo puliremos Y lo haremos bien El campo de regadío Y por lo visto Funciona mucho mejor Que el sistema de agua Con lo que tú riegas ¿Vale? Y gasta menos Es decir, si tú gastas 50 En regar cada un cacharro de estos Pues de la otra manera No se gasta 50 Se gastará, yo que sé 35 pole No sé la cantidad exacta Pero nosotros hacemos así ¿Vale? Vamos a dejar esto así Aradito Y gestionamos bien Luego el tema del agua Pero luego Ahora vamos a por tomillo Que es lo más urgente Que necesitamos Como por ejemplo ¿Esto es tomillo? No, esto no era tomillo ¿No? Esto era pasto seco Que no nos interesa ¿Vale? Pues en busca del tomillo perdido Más que nada Porque necesitamos tomillo Y sé que plantas son Son unas verdes ¿Vale? Pero no son ninguna De las que tenemos aquí Con lo cual Tenemos un problemita técnico No sé si esta llegaría a ser Esta no es, ¿eh? Lo voy a cortar Pero esta no es tomillo No Tenemos un problema gordo Con el tomillo ahora mismo, ¿eh? Pero un problema muy gordo Con el tomillo Y es que no tenemos tomillo Me estoy fijando bien En todas las plantas Pero ninguna es tomillo Incluso tengo que Voy a pensar Que si conseguimos Mira que sí que estamos morados Loco Si conseguimos Una de tomillo Vale, vamos a hacer una cosa Porque claro Es que aquí ocurre Se juntan dos cosas ¿Vale? Una es que los pastos secos No dejan crecer A las plantas Que deben de crecer Ok Entonces eso lo dejamos así En stand-by Y que... ¡Oh! Esto es tomillo Esto es tomillo Y lo sabes Hortiga Pues no No es tomillo ¿Y esta? Eran como Más redondas Yo creo Hortiga, ¿no? Vale Hay que tener los campos Bien limpitos Porque si... No vamos a ir a la muerte No vamos a morir Vamos a quitar todo esto Te digo yo que también me lo puedo llevar Tengo el inventario vacío ¿Aquí había una planta o no? No Vale, vale, vale Pues hay que buscar tomillo Como sea O sea, como si no hubiese un mañana Nuestro... Es que es tomillo O sea, el capítulo de hoy es No te mueras Busca tomillo Estos son malas hierbas Malas hierbas Lo que pasa es que es eso A ver Voy a cortarlo todo Y tú dirás ¿Por qué vas a hacer? No funciona, ¿no? No funciona porque... Claro ¿Por qué va a funcionar? Vale, pues vamos Vamos a repararla Y el caso es el siguiente Tenemos que limpiar Todo lo posible De malas hierbas Para hacer que crezcan Las hierbas buenas Y si me crece tomillo Pues sería un triunfo Cosa que estoy viendo Que lo vamos a tener Bastante complicado Porque por aquí no tengo Tomillo guardado O así por un casual De la vida Que digas tú Pero no, ¿verdad? No Tomillo No A ver Piedra de afilar Le damos aquí a esto Y enchufamos esto Quitamos esto Y le metemos Esto Dale, cañita Pues tenemos un problema Muy gordo, ¿eh? Tenemos un problema Muy gordo Muy grave Con el tema del tomillo Esto es así La vida es dura Y nos ha tocado jugárnosla Efectivamente Llevamos mucho tiempo Sin tomillito No me he dado cuenta Y se nos ha complicado Se nos ha complicado De una manera espectacular Por cierto Aquí te dejo a ti A ti Y el otro lo dejo abajo ¿Vale? Vale, 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 vale Se nos complica esto Se nos complica esto De todas maneras De todas maneras A ver Aunque se nos complique esto Hay que seguir gestionando Todo tipo de cosas Mira, ¿Veis que ya está regadito? Y este está seco Porque Tienen alrededor ¿Vale? Uno de agua Así que eso lo vamos a gestionar bien Vamos a gestionar bien Porque hay que gestionarlo muy bien Fuera Pero claro Lo gestionamos bien Si tenemos tomillo Si no tenemos tomillo No lo podemos gestionar bien Y esto se los traduce en problemas En problemas Y gordos Porque nos hemos descuidado Y claro Vale, fuera Toda la hierbecita Fuera Esto luego se convertirá en pasto seco Pero es que claro Necesito el tomillo como sea Vale, vale, vale Puedo ir a mirar O sea, hay que limpiarlo todo Ahí Dale, dale Limpia todo Limpia todo Que crezca tomillito Aquí no sé si hará falta realmente Pero bueno Como tenemos un árbol ahí creciendo Madre mía En busca del tomillo perdido Uff Como vamos a sufrir hoy Bueno, aquí planté uno de las bellotas Y bueno Pues ahí va creciendo ¡Oh! Esto Esto es tomillo Uff ¿Y cómo lo cojo? A ver, quieto Desde aquí Desde aquí no llego a cogerlo ¿Pero por qué me haces esto? Eso es tomillo Y me lo pones en mitad No, hombre No, hombre No, no me hagas esto ¿Cómo lo cojo? Vamos a limpiar esto Ahí Vale, hierro afuera Limpieza absoluta Perfecto ¿Esto qué es? Me lo llevo Bien, vamos Eso es Pues tenemos Tenemos un problemón muy gordo Con el tema del tomillo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Desde aquí seré capaz de cogerlo A ver, hemos plantado un par de árboles También por ahí Pero es que claro Desde aquí no llego No llego a ese tomillo Madre mía Qué desastre Qué desastre Vale, pues a ver A ver A ver porque Es que la vamos a palmar La vamos a palmar Fuera Fuera hierbas Amigo, me crece el tomillo O fuera hierbas No quiero hierbas Vale Coge el pasto fresco No sé pa' qué Pero coge el pasto fresco Deja hueco Que crezca ahí Lo que sea Vamos, vamos, vamos Tomillo Seta, seta, seta Si no ahora puedo ir A unas malas A mirar un remedio O algo extraño Venga Fuera el pasto seco Dejar que crezca Las buenas hierbas Por favor Menuda limpieza estoy haciendo Pero necesaria Necesaria como si no hubiese un mañana Venga A ver por aquí Estos son cardos de estos Vamos Darle hueco Darle hueco ahí Como si no hubiese un mañana Al tomillito Madre mía ¿Dónde encuentro tomillo? Vale Tengo que descubrir Qué tipo de árbol Ese es el que nos produce tomillo Porque es que Ya vamos por sesenta El agua cada vez baja más rápido La comida parece que se mantiene Un poquito Aquí algo de tomillo Nada, ¿no? Eh A ver Puedo investigar Tenemos una zona Voy a ir un poco a lo loco Tenemos una zona de un parking Enorme que no hemos podido Lootear todavía Creo que era un poquito más A la derecha Vale Aquí tenemos una casa enorme Vacía también Vamos a ir buscando Granos de café Vale Ya tenemos granitos de café Perfecto Pero necesito tomillo Dame un poquito de tomillo Va Un lútitito rápido de tomillo Así ¿Eh? De que Este es el parking que os hablaba Esto también me lo llevo Que es hierro Todo este parking es para lutearlo Pero claro Sé que no hay tomillo alrededor Porque ya he estado viéndolo por fuera Necesito Tomillo Una caja con tomillo Hay agua Ahí viene bien Pero es tomillo lo que quiero Vale Esto es un poco random Entrar aquí a lo loco Pero es que no No tengo otra Venga Voy a entrar aquí en esta habitación Así mirando a lo loco Dios Un poco de tomillo Vamos Nada No Fuera Me voy de esta habitación Sí Venga Me voy de aquí No hay tomillo Venga Fuera Que lo mismo hay en otro cajón Sí Pero que como no lo sé Pues no hay otra historia El autobús este ya lo hemos mirado ¿No? Sí Ok 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 Un poco de tomillo Por la vida Busco tomillo Venga No nos queda otra Hay que mirar aquí En el contenedor No creo No En el cubo de basura tampoco Un tomate Perfecto Vale Vale Semillas de tomate Semillas de café En el parking Impresionante Parking Uh Alrededores Es que claro Que me de tomillo Un cadáver de estos Es como muy random ¿No? No sé Yo creo que estoy perdiendo aquí el tiempo Me la estoy jugando mucho Vamos Nada por aquí Nada por allá Bueno Esto es orgánico Bueno Meto lo orgánico Si no ya iremos Apañando las cosas Es que tomillo en un coche Es raro ¿Verdad? Tomillito en un coche Es rarito Bueno ya hemos Looteado toda esta primera ronda Madre mía Me he ido por un poco de tomillo Vale 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 Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a salir por arriba Voy a revisar los otros árboles que tengo Porque es que necesito Tomillo Tomillo Este cuerpo me lo da No Me llevo eso Pero no es tomillo Y este que está a la entrada Ya volveremos al parking De hecho Hoy tenía pensado Lootear todo lo del parking Pero claro Es que Juega tela ¿Sabes? Juega tela tú Sin el tomillito Que no Que la palmamos Que como nos llegue esto a 100 La palmamos Vale vale A ver por aquí no hay nada Por aquí estuve plantando un árbol Todavía no ha crecido Para poder desbloquear todo eso Mira si os enseño un poco Lo que he estado haciendo fuera Fuera de cámara Pero Necesito un tomillo Por Dios Mi vida Por un poco de tomillito Nunca pensé que Que el Tomillo Ahí había un Hice un agujero Y para cuando se llene Pero quiero tomillo Quito 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 Que está pasando muy cerca de Te no debe pasar Vale aquí nada Hay plantel de bellota Cuando crezca se nos abrirá este hueco Va a poder salir más rápido Hay muchas zonas Del mapa Que está Para que no accedas tan rápidamente Está tapado con Con movida De mejunge verde O sea morado este Lo que viene a ser la contaminación Pero es que necesito Un tomillito Que estoy morado Que estoy Del mismo tono Bueno 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 Un poco de tomillo Yo quiero llegar ahí No puedo ¿Cómo llego ahí tío? No sé cómo llego ahí Estoy ahora mismo Vamos a vaciar el inventario Vamos a vaciar el inventario Y vamos a probar a hacer otra cosa No sé el que Muy bien Vale No No tengo tomillo guardado ¿No? A ver si voy a tener tomillo guardado Estoy aquí sufriendo como un canelo Vale aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tengo setas Que por cierto ya ves que unas se pudren Aquí tampoco tengo A ver El tema químico Vale El tema químico A ver Destonada Y la medicina Vendaje Dice cura las lesiones musculares No nos interesa Y el remedio de la gripe Cura contra la fiebre Y condiciones similares a la gripe Funciona 24 horas Tiempo de fabricación Ya Pero es que no tenemos gripe Tenemos contaminación ¿Vale? Y No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? A ver Vamos a vaciar el inventario Esto por aquí El pasto verde este Lo voy a poner aquí Que se pondrá Seco Cuando sea Vale Vamos a guardar Mira El tomate Lo vamos a convertir en semillas Y vamos ¿Ve? Vamos a ir gestionando De esto Está ahí a tope ¿No? Vale Vamos a usar la regadera Ahora Que la quite y no la tengo ¿No? No la tengo Bebe agua Bebe agua Bebe agua Los palos Los palos Los vamos a dejar arriba No sé por qué estoy organizando esto Cuando tengo una urgencia Bastante Bastante urgencia tengo A ver Las semillitas Mientras que estoy haciendo esto Estoy pensando A ver dónde puede haber tomillo Y cómo alcanzar ese que tenemos ahí Aunque no os lo creáis Y semillas Tenemos un par más de semillas Que estas me caben aquí Aquí no tengo tomillo ¿No? No Pero tengo esto Y tengo el otro Que se guarda allí Tengo estas semillas Vale Bueno Guarda Dame esto Guarda eso ahí Vamos a guardar esto aquí Y tengo un par de opciones Donde mirar ya Se me ocurren Un par de sitios Donde mirar Aquí te cabe A petar de agua A ver A ver A ver Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Por dentro Mira Deja todo esto por aquí Deja la piedra ahí Que sé que no va Y ya vendré En otro momento A gestionarlo Comida Tengo hambre Se me ha olvidado gestionar comida Muy bien Muy rico Muy fresquito A tomar por saco Mete el agua Quita esto Con el agua Rica Rica Eso es Y los troncos Pues mira Tío Los metes ahí Y esto Del tirón Venga Me está gestionando comida De hecho Tengo alguna Tengo comida de urgencia aquí Vale Así que vamos a consumir Y vamos tirando Vale Hoy se nos ha complicado Todo más de lo que yo pensaba Entonces Como se nos ha complicado Todo más de lo que yo pensaba Vamos a ir gestionando un poco Lo que pueda A ver Vamos a ponernos semillas Ya están puestas Semillas A ver Un suelo con composta What? Un suelo con composta Pues ya está Sin estar mojado Entiendo Esto por cierto A ver Es sin A ver A ver A ver A ver Porque no me ha cuadrado Lo que nos está pidiendo Para plantar el tomate Bueno de momento He plantado uno ahí Y necesito la regadera Necesito la regadera Porque hay muchas zonas Donde todavía no llega La manguera riega Aquí no llega A ver En el capítulo de hoy Yo tenía pensado Loteamos la zona de abajo Y preparamos bien Los pastos Vale Tranquilamente Conseguimos un montón de cosas Mira hubiésemos conseguido semillas Hubiésemos preparado todo Y nos hubiese salido Todo perfecto Que ocurre Que se me ha complicado Con el tema De la contaminación A lo que nos deja La urgencia De encontrar tomillo Por algún lado Estuve plantando Un par de arbolillos Por otras zonas Voy a ir A buscarlos Y digo yo Que algún árbol de estos Dará tomillo Que si no No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Este da tomillo Si Pero como me ha hecho Una línea así fina Recta Pues no hay manera De conseguirlo Y lo necesito ¿Sabes? Lo necesito Por aquí Mala hierba O hierba A secas Da igual Y estos son Ahí estamos Venga Eso no sé Lo que era Pero ya no es Vale Me he pisado ahí De milagro Vale Esto por aquí Voy a quitarlo todo Sabéis Que vaya creciendo Vale Otro vistazo Por aquí Y la da por crecer Rápidamente el tomillo Que veo Que no Vale Yo creo que van a crecer Más por estos árboles Que por los pinos Vale Vamos a ver Un par de árboles Que planté En otras zonas Y es que vamos Por 63 Es que si me voy a dormir Y Se me lía Como me vaya a dormir Se me lía Vamos a hacer una cosa Claro Puedo romper este Vamos a ver si me da Alguna semilla más Dale aquí Dale aquí Encima me estoy cansando Me voy a tener que ir a dormir Pero vale Tengo un cafecillo Que encontré por ahí también Así de modo random Vale Esto no No me da semillas Vale Pues necesito Semillitas Como sea Venga Vamos No se que tipo de árbol Será este Pero llegamos por 48 El cansancio me atañe Bueno 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 Vamos a buscar los árboles A ver Plantamos uno arriba Si no recuerdo mal Se que planté alguno más Por abajo Que el de abajo tuve también Un poco de lío Lo quité y demás A ver A ver A ver He plantado uno en el parque Donde os digo que he conseguido el hierro Se puede ir Si no también A echarle un vistazo Y plantamos uno En la puerta De una casa Vale Por aquí No he plantado No No Aquí son cuevas para conseguir minerales Que ya vendremos cuando tengamos una linterna en condiciones Pero no hay nada Entonces vamos a mirar Al de abajo Que el de abajo Tiene Tiene que haber Tiene que haber el de abajo Se nos ha complicado El tema El tomillo Tengo que Que asegurarme bien De que árboles son los que dan tomillo Aprendérmelos bien Incluso intentar Hacer semillas de tomillo O algo de eso Mira por aquí estuve Como veis Trasteando Vale Abajo Aquí Planteé un árbol Pensé que estaba ya a tope Y lo quité Pero veo que no Vale Quitamos la mala hierba Para que sigue creciendo Es que claro Lo quité El capítulo anterior Cuando justo terminé de grabar Me vine a echar un vistacillo A ver como iba todo Pensé que me iba a dar dos semillas Y resulta que no había crecido del todo Y no me dio ninguna semilla Así que Mi gozo en un pozo Aquí no habrá tomillo No Aquí va a haber tomillo Ahí Bueno Este es el parquecillo Que os decía Que donde encontré el hierro Y planté un árbol Pero claro Todavía no No Todavía no Oye Y si Y si corto estos arbustos ¿Alguno me puede dar tomillo? Esto solo da madera ¿No? Sí Comprobado Solo da madera Y tenemos aquí las casas Sin lutear ¿Esto qué es? Miel Eh ¿Sobre qué podría estar esta carta? ¿Esto se puede leer o algo? Leer Cariño Si me estás buscando Estoy reparando el techo de la cocina Vale No veo ni un pijo Pero Necesito Hola Oh Tomillo Mira Un vídeo vacío Algo de comer Que me viene muy bien Mira Lama Mira Puedo dejar aquí madera Y me llevo esto De hecho Espérate Puedo dejar Esta aquí también Quieto Necesito que Eh Eh Y recuerda Que está bastante bien Me puedo dejar esto Me llevo esto Y esto Pero necesito Tomillo La cocina Nada Un remedio Así ya Uf 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 Pedazo de bidón ¿No? Esto Mira Vamos a hacer una cosa Esto que me da Me da Más 20 Y 30 De agua Pues lo vamos a consumir Y lo vamos a llevar Y lo vamos a llevar el bidón Vale Y esto son cosas Que puedo coger por el suelo Vale Vamos a salir de esta cocina Si lo consigo Sabes Que claro Entra aquí a oscuras Saltúa a oscuras Sabes No sé salir de aquí No sé salir de aquí Ahora 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 Bien 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 Eso es Eso es Eso es Mi gozo en un pozo Necesito O que crezca la planta El arbolito Y nos abra agua No Dios Dormir no Mira que hay una cama para dormir Tomillo Vale Rata muerta Rata muerta es comida ¿Vale? Dos días Se me complica la cosa 21 Consumir Que me queda 17 todavía El pasto seco Me llevo la rata que me da comida Y ya Ya vendré a lootear lo que sea Por aquí Nada ¿No? Vale Es lo mismo Vale Pues me voy Me voy Hemos encontrado cosas random De una manera random Pero que es que no No hay tomillo No hay tomillo No hay tomillos Magnificus Y por aquí No Esto era mala hierba ¿No? Ortiga Y aquí Más troncos Vale Vale Que me acuerdo que dejé cosas por ahí Pero Pero claro Necesitamos tomillo ¿Desde aquí puedo conseguir esto? Sí Que bueno Y desde aquí esto Harto de pagar Algaragarista ¿Qué es esto? Leer Cuando estés ebrio Evita ir alrededor de la casa Para estacionarte Vale Gracias Guay Ha sido una información de gran ayuda He abierto una puerta ahí Creo que no No hay nada Así que estoy desesperado Estoy entrando aquí a lo loco Oh Una navaja Para afeitarme Bueno ya sabemos dónde está la navaja ¿Vale? Para afeitarnos A la casa número 2 Perfecto Vale Estoy encontrando un montón de cosas Random A lo loco A medida que me voy desesperando Pero es que es así ¿Esto puedo lutearlo? Sí No hay nada ¿Y por aquí puedo lutear algo más? ¿Así alrededor de la casa? Sí Es que mira Sí que está morado el pobre Que está morado el pobre Que la voy a palmar A lo de la casa no hay nada Pues tengo que volver No me queda otra que volver ¿Y qué tipo de árbol Es este que nos da tomillo? Es que no puedo pasar Si es que no puedo pasar Si es que la voy a palmar Es que anda que me quitas Un cacho de aquí O un cacho de aquí No En línea recta Ay Dios mío Bueno el caso es que Tengo complicaciones técnicas ¿Vale? Tengo complicaciones técnicas Esto hasta que no se llene Imagino que no me dará miel El tema del pasto Tal Bueno pues Vamos a centrarnos en En no sé qué ¿Vale? Vamos a centrarnos en no sé qué Porque es que vamos a palmarla Voy a echar un vistazo rápido De los árboles De aquí pegados Vale Ahí no hay Y ¿Y dónde hay? ¿Y dónde hay? Aquí tampoco hay Aquí tampoco hay Aquí veis Están saliendo más plantas Pero no precisamente De las que yo quiero Vamos a limpiar todo esto Yo creo que este árbol Es el que nos da Lo que viene a ser El tomillo Pero claro Tengo boca en el inventario Entonces No lo voy a cortar Vale 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 Y esto de aquí Vale Bueno Esto hasta que no Hasta que me diga basta Vale Vale Aquí no habrá tomillo No verdad No me ha dado por guardar tomillo De hecho ahora me está viniendo a la mente Intentar hacer semillas de tomillo Que me imagino que no se podrá Pero Pero ya me está viniendo a la mente Esto es un Un no parar Mi cabeza va a ir a un no parar Pero no sé como ni por qué Es que llevo 65 Si me voy a dormir Se me va a complicar la cosa Mucho más Se me está complicando Venga Tenemos 12 Por cierto Podíamos Porque como ya se me va a ir La olla del todo Y Consumo A 7 Consumo No puedo tragar más Pues tienes más 75 Vale vale Pues ya está Perfecto No puedes tragar más No traigas más Aquí había hueco ya No estaba full Esto también Bueno 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 Vale Vamos a hacer una cosa Vamos Vamos a centrarnos Vale Vamos a dejar de paniquear Y vamos a centrarnos A ver Trinca el bidón este Ya verás Este para cocinar Es un bidón gordo gordo De los gordos de verdad Y me lo vamos a usar para cocinar Vale Ahí estamos Y este te lo traes Para beber agüita y esas cosas Para una emergencia Mira lo pones aquí Y lo guardas Y esto te lo llevas Y vamos a recolocarlo Entonces Llevamos ya Media hora Buscando el tomillo Bueno Hemos encontrado Muchas semillas Hemos encontrado muchas cosas Sabemos donde hay una navaja De afeitar El tema está En que la voy a palmar En que la voy a palmar Porque la voy a palmar Entonces A ver Esto hay que quitarlo Esto hay que hacer así Y quitarlo Vale Perfecto Y ese da para todo esto Con lo cual Este de aquí Hay que quitarlo Eso es Perfecto Y Y estos de momento Los dejo Y lo que voy a hacer Es plantar Por ejemplo Tomates Vale Ahí Ahí Venga Si No te enrolles No te enrolles Dale Dale cañita ahí Eso es Vale Ahí estamos Ok Ok Espera Ya juego yo con el menú Tranquilos Venga Le damos aquí Y Rellenamos esto Y Rellenamos un poquito de esto Porque aquí no puedes coger Bueno te da igual Todo esto ahí Más o menos Vale 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 Bueno vamos a dejarlo ya Vale Porque llevo paniqueando por ahí He estado buscando No he encontrado nada Y Y se nos complica la cosa Entonces No he encontrado Tomillo Esto lo lleno aquí Para que vaya creciendo Eso ya tiene un riego automático Da Me parece que era para tres O cuatro veces el riesgo Oh Una ardilla Increíble Una ardilla que nos despide Esto que es No lo sé Bueno ya veré lo que es Pero ya hay ardillas Vale ya hay ardillas Perfecto Y esto Seguimos sin Cuanto necesito para Para uno Necesito Para un tomillo de estos Para un mejunjillo Necesitaba dos de tomillo Si no recuerdo mal No Ahora es cuando se viene Me dice que necesito dos de tomillo Y se nos va a ir De 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 todos Bebidas ¿Qué de tomillo? Necesito solo uno Vale pues Tengo dos opciones Vale Voy a grabar Y me voy a ir a dormir Ya veremos a ver Si la palmamos o no Si no a las malas Lo que puedo hacer es Romper este árbol Coger el tomillo Hacerme la infusión Y Y seguir sufriendo Por Por el tema del tomillo Vale Es que no No me queda otra opción Vale O sufrimos por el tema del tomillo O sufrimos por el tema del tomillo No Esto No hay más tomillo Con lo cual No hay mucha más historia Es que no se puede hacer más Vale Tiene que crecer El tomillo Si no hay tomillo No hay tutía Y la otra forma es Jugárnosla A esta manera Vale Venga Ahí Quitamos Tira esto No Bueno Me la ha cogido Vale Está bien Está bien Está bien Está bien Entonces haces así Vale Quitas Me pregunto a su milla Pues cogerla Vale Vale Eso también ¿No? Vale Ok Ok No Calma 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 Dices Plantas una ahí Y nos la vamos a jugar Esto teniendo en cuenta Que todo fluya Lo vamos a quitar ahí Haces así Y vas a plantar ahí ¿Con esto qué hacemos? Que nada más plantar Salió tomillo Pues yo me imagino Y esto no lo puedo coger ¿Vale? Porque voy a full de esta culpa Ok Ok No pasa nada Y así me imagino Que con un poco de suerte Si se nos genera tomillo Aquí alrededor Con los árboles nuevos Pues triunfamos Que no Pues se nos complica la cosa ¿Vale? Aquí las cosas claras Y ya está Así que Un capítulo muy random Porque no ha salido nada De lo que yo tenía planeado Pero bueno Al final tenemos un montón de novedades Tenemos ardillas Ya por ahí correteando incluso Que ya las cazaremos Porque necesitamos hacer cosas con ardillas Y tenemos para más avispas Y vale Yo lo voy a dejar por aquí Así Con calma Mira voy a grabar Que por cierto Novedades que han cambiado Forma de grabar Ahora se cambia ¿Vale? Yo puedo por ejemplo El autosave este O este O este No sé Este por ejemplo Le digo Y me la ha cambiado ¿Vale? Incluso le pongo Mike Podrido Y guardar Es una forma de guardar Que han puesto automático Y siguieron cambiando más cosas ¿Vale? Como tenemos más capítulos Antes de otra actualización Pues os voy comentando Día a día Cosillas que han ido actualizando Y demás Y poco a poco Y yo me quedo aquí A ver si la palmo o no Lo vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Y nos vamos Adiós Chao